Después de que la juez del Juzgado Público de Familia Número 1 declarara improcedente el amparo constitucional interpuesto por los trabajadores despedidos de la empresa de recojo de basura La Palimpia, ex trabajadores consideran dicha decisión como injusta. Mira, año pasado hemos sido despedidos más de 120 trabajadores de manera injustificada, es por eso que mira, hasta ahora, por la injusticia que estamos viviendo los trabajadores, es lamentable, mira, se ha hecho un proceso, se ha emitido un proceso de acción de amparo, es lamentable que la señora jueza del Juzgado Público de Familia 1, que nuestro amparo ha declarado improcedente. Más de 120 trabajadores desde la gestión pasada piden justicia y la reposición de sus fuentes laborales. Pero lo que queremos es que se haga justicia, ¿no? Eso es lo que pedimos, es ser incorporado también al mismo tiempo con nuestros salarios de vengados también. Entre los afectados se encuentran muchas historias en las que prima la necesidad de trabajar, según nos cuenta la señora Beatriz Pati. La empresa he trabajado hace cinco años, cinco años, casi seis años he trabajado. ¿Quieres volver a la empresa, quiere trabajar usted? Sí, quiero volver a trabajar por mis hijos, porque ahorita no tengo recursos, no tengo sola, yo soy sola para mantener para mis hijos. Una amiga que mayor que está estudiando enfermería, necesita plata para comprar todos los, dejamos que sus equipos. Y no tengo donde acoger, aquí estoy, está, préstamo, préstamo, estoy encaminada. ¿Por qué ha pagado sus beneficios, señora? No, 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 no ha pagado. Sí, quiero volver a esa empresa que nos escuche, que haga justicia para nosotros. Al mismo tiempo piden el pago de sus beneficios sociales, que hasta la fecha no habrían sido cancelados.